¿Por qué? ¿Por qué se puede este hombre involucrarse? Esto no es asunto de él, que no se ha metido. Es por lo que ya se metió en la cuenta de Piero, y quien está llegando está ahí reclado. Y las cosas para nada se van a olvidar con la parca. La parca dominando y de momento se va a encontrar. ¡Oh no! ¡Doble! ¡Destruzado! ¡Oh! Y además... ¡Puñolada! ¡Puñolada! El backcracker que le están dando y está regresando al Piero. ¡El cuenteo! ¡Llega a tres! ¡Llega a tres! ¡El rey escorpión! ¡El rey escorpión! ¡Es el nuevo rey de reyes! ¡El maldito payaso! ¡Date Cloud! ¡Le ha robado una histórica noche a la parca! Las cosas no se olvidan. Y por primera vez, el rey escorpión se está coronando.